La gente maravillosa de todo el Perú ¡Y todo el mundo! ¡Hey! ¡Muévete! ¡Orgullosos de ser peruanos! ¡Aquí estamos! ¡Para bailar y gozar! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Dónde estamos todos! ¡Dos! ¿Cómo dice? ¡Oye Chonito, te amo! ¡Dime, dime la verdad! ¡Dímelo, dímelo! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Aquí te dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Señalando! ¡Aquí te dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Cantamos todos! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Aquí te dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Aquí te dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Arriba la mano! ¡Vuélvete! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, chiquita! ¡Yo te quiero! ¡Yo te amo! ¡Pero la gente dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Es una mentira! ¡Hey! ¡Vuélvete! ¡A ver! ¡Dónde están los corazoncitos enamorados! ¡Que levante las manos arriba! ¡Todos, todos! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Dónde está Fanny! ¡Fanny, chiquita mamá! ¡Vamos a cantar este cartón! ¡Hey! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Cantamos, todos! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Chamora! ¡La gente dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Señalando! ¡La gente dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Cantamos! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Oye Chonito, dulce amor! ¡Dime, dime la verdad! ¡Vamos a cantar! ¡La gente dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Señalando, señalando! ¡La gente dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Uh! ¡Y siempre! ¡Con D.I.M. producciones! ¡David, mamá, mami! ¡Joy Music! ¡Joy Minera! ¡Cantamos, incomparables! ¡A ver, chicas, vamos a cantar todos, todos! ¡Dice! ¡La gente dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Fuerte! ¡La gente dice por ahí que tú tienes otro amor! ¡Uh! Tu nombre y mi nombre grabado en un anillito de promesa Tu nombre y mi nombre grabado en un anillito de promesa Y si tu quisieras olvidarme, hasta las estrellas lloraría Y si tu quisieras olvidarme, hasta las estrellas lloraría Amorcito mío, hasta las estrellas lloraría Cariñito mío, hasta las estrellas lloraría Así quisieras olvidarme, nunca podrás mi amor Tu nombre y el mío, grabados en un solo corazón Tu boca y mi boca se anillan En un dulce beso de promesa Escúchalo, escúchalo Tu boca y mi boca se anillan En un dulce beso de promesa Y si tu quisieras olvidarme, hasta las estrellas lloraría Y si tu quisieras olvidarme, hasta las estrellas lloraría Amorcito mío, hasta las estrellas lloraría Cariñito mío, hasta las estrellas lloraría El día que te vayas, te juro que no voy a poder vivir sin ti Levanten las manos arriba los cerveceros Los amigos de la rinconada, la gente de Juliaca Analea, la gente de Putina Los amigos de Odeachea, Salgabán Ahora, Alonso Mamagui Jessica Quesada Que vive el amor, que vive el amor Tu nombre y mi nombre grabar En un anillito de promesa Tu nombre y mi nombre grabar En un anillito de promesa Y si tu quisieras olvidarme, hasta las estrellas lloraría Y si tu quisieras olvidarme, hasta las estrellas lloraría Amorcito mío, hasta las estrellas lloraría Cariñito mío, hasta las estrellas lloraría ¡Hey! ¿Qué tal manera de bailar, qué tal manera de gozar? Así es Bailamos, gocemos Y que vive el amor, sí o no Para toda la linda gente de Zagna Como bailas, como gozas, mi amor ¡Como tomas corazón! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! Quiero que levante la mano arriba la mancha más alegre La gente que está llegando, bienvenido